¡Hola niños! ¿Cómo están? Bueno, qué gusto poder estar una vez más haciendo esta clase para ustedes, esperando que estén bien, muy bien, confiando en Dios, en que su familia se encuentre muy bien, al igual que ustedes. Bueno, ustedes saben que como todas las clases, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer es orar. Entonces vamos a juntar nuestras manitos, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a decir, Gracias Padre por este día de vida que nos da Señor, gracias por tu misericordia Señor, gracias por tu amor. Te pedimos Señor que nos des Señor mucha paz en nuestros corazones, que nos des entendimiento para entender esta clase y que este día Señor sea para tu gloria y sea para tu honra. En el santo nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bien niños, hoy como todas las clases anteriores, vamos a conocer a otro personaje de la Biblia. A lo mejor es un nuevo personaje para ustedes. ¿Y saben qué? Estuve leyendo en la Biblia el libro de Juan y vi tres capítulos. El capítulo 7 del 51 al 52, el capítulo 3 del 1 al 15 y el capítulo 19 del 38 al 40. Y me gustó tanto lo que leí y me imaginaba esas escenas. Entonces, en un momento cerré mis ojos y me imaginaba que este personaje venía a nuestro tiempo actual. Y pensé, y pensé, y si viniera este tiempo actual, ¿qué haría yo? Y pensé, y pensé, y dije, podría entrevistarlo. Oh, ¿se imaginan? ¿Entrevistarlo? ¿Y quieren que les cuente lo que sucedió? Vengan, vengan, vamos, acompáñenme. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sandra Arviles y soy reportera de la Iglesia Cristiana La Serena. Esta semana conoceremos a un nuevo personaje de la Biblia. El personaje de esta semana es... No, mejor los voy a dejar para que se presente él. Muy buenas tardes. Me gustaría saber de usted. Me gustaría que se presentara para conocerlo. Buenas tardes. Estoy muy asombrado de estar en este lugar. Usted sabe que soy de otro tiempo. Yo viví en los tiempos de Jesús. Conocía a mucha gente que amaba a Jesús y a muchos que no lo amaban. Bueno, les hablaré un poco de mí para que me conozcan. Mi nombre es Nicodemo. Es un nombre griego y significa conquistador del pueblo. Nací en Judea y soy fariseo y pertenezco al Sanedrín. Nicodemo. Es un gran honor poder escuchar su testimonio y conocerlo un poco mejor. Señor, en cuanto a lo que nos cuenta, tengo una duda. ¿Me podría decir qué es ser fariseo y qué es ser Sanedrín? Claro que sí. Fariseo es una persona que pertenecía a un grupo religioso judío y que cree que por cumplir la ley será salvo. Y Sanedrín es la asamblea o consejo de ancianos de Israel. Y yo pertenecía a ese grupo. Nuestra misión era interpretar la Torá y administrar la justicia por ella. ¿Y me podría decir qué es la Torá? La Torá es la ley de Moisés que está escrita en los cinco primeros libros de la Biblia. Los cuales son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Y qué nos podría contar usted como fariseo acerca de su participación en el Sanedrín? Como fariseo y conocedor de las Escrituras, siempre esperaba al Mesías que nos prometió el Creador. Cuando vi a Jesús, supe que venía de Dios y quise conocerle personalmente. Entonces, ¿Usted supo reconocer al Mesías en Jesús? No estaba seguro. Por eso quería verle personalmente para hablar con él. Fantástico que pudiera hablar con él. Pero, ¿nos podría relatar ese encuentro? Sí, por supuesto. Les voy a contar cómo fue el encuentro con Jesús. Fui de noche a hablar con Rabí, mi maestro. Le dije que todos sabíamos que Dios lo había enviado para enseñarnos y sabíamos que él era el enviado de Dios por todos los milagros que él hacía. Esas eran las señales. Dios estaba con él, con Jesús. ¿Y por qué fue de noche a hablar con Jesús? ¿No era más fácil o mejor ir a hablar con él de día? ¡No! Tenía mucho temor de los otros miembros del Sanedrín. ¿Qué pensarían de mí? Que yo también creía que este Jesús era el Mesías esperado. Ellos sabían que venía de Dios, pero no querían reconocerlo. Lo que más me impresionó y casi no entendí fue lo que me dijo Jesús. Me dijo que tenía que nacer de nuevo, si no, no podría ver el reino de Dios. Pero yo no entendía, le quería decir. ¿Cómo podría un hombre mayor como yo volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Entonces, él me dijo, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Yo le preguntaba, ¿cómo era posible todo esto? Jesús me dijo, ¿cómo tú siendo un respetado maestro no entiendes estas cosas? Dudábamos acerca de los testimonios de la gente, pero Dios me dio la sabiduría de entender que nacer de nuevo es sacar el pecado y las impurezas de nuestras vidas y recibir la vida espiritual en nuestro corazón. Nicodemo, ¿qué experiencia más linda nos ha contado? Y dígame, ¿tuvo alguna otra experiencia con el Mesías? Sí, después de ese encuentro, mi vida estuvo siempre ligada a mi maestro. En otra ocasión, en el momento en el que los del Sanedrín querían aprender al Señor, yo alcé mi voz en contra de ellos, porque lo querían condenar sin antes oírle. Eso era totalmente ilegal de acuerdo a la ley de Moisés, condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse. Nicodemo, fuiste muy valiente. ¿Cómo te atreviste a hacer esto? ¿Tuviste miedo de enfrentar a tus amigos para defender a Jesús? No, no tuve miedo, porque yo actuaba de acuerdo a lo que dice la ley de Moisés. Según lo que usted nos cuenta, estuvo muy cerca de Jesús. ¿Nos puede seguir contando alguna otra experiencia con Jesús? ¡Oh, sí! Bueno, más adelante, vivimos momentos muy tristes y lamentables, pues Jesús murió. Ninguno de nosotros esperaba algo así, pero sucedió. Nadie lo entendía. Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Estábamos, estábamos en el momento de la muerte de Jesús y comprendí que aunque no era uno de los doce discípulos, Él quería que le sirviera. Estábamos José de Arimatea y yo. De pronto nos dimos cuenta que habíamos sido llamados por Dios para realizar una tarea muy importante, sepultar a Jesús. José de Arimatea ofrendó una sepultura nueva y yo llevé más de treinta kilos de ungüento de aloe y mirra, todos para sepultar a nuestro Señor como un príncipe, como un rey de reyes. Nicodemo, le doy las gracias por su testimonio. Usted es un gran ejemplo para nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque cuando hubo necesidad de hablar por Jesús, usted habló. Cuando tuvo que acercarse a Jesús, usted lo hizo. Y cuando tuvo que ofrendar por su Señor, no tuvo miramientos. Vio lo que había que dar y todavía más. Todo por amor, todo por valentía, todo por agradecimiento y por entrega. ¿Cuán gran ejemplo el de este hombre? Dios llamó y preparó a Nicodemo para el momento preciso en que debía servirle. Jesús le mostró a Nicodemo que no podemos entrar a su reino si no hemos nacido de nuevo. Y que todo lo que hagamos en nombre de Dios nos sirve para entrar en su reino si no hemos sido o nacido de nuevo. Nicodemo, Nicodemo, nació de nuevo en Cristo Jesús. Ahora pudo oír la voz del Señor para servir a su hijo Jesús en el momento de su muerte. Así como Nicodemo, nosotros también tenemos que nacer de nuevo si queremos entrar en el reino de los cielos. No basta solo con comportarnos bien y hacer buenas obras o creer que somos mejores que los demás. Si Dios nos llama, creamos que Jesús dio su vida por nosotros para que hoy tengamos entrada a la presencia de Dios. Padres, los invito a que conversen con sus hijos acerca del encuentro que tuvo Nicodemo con Jesús, del nuevo nacimiento de Cristo Jesús. Y si han tenido ese encuentro con el maestro, entonces conversemos acerca del llamado de nuestro Señor. Seamos valientes, entreguemos todo por Jesús, hagamos lo que Él nos pide y sirvamos al Señor con todo nuestro ser. Conversen y reflexionen en familia estas preguntas. ¿A qué nos ha llamado el Señor? ¿Qué nos ha pedido que hagamos por Él? Si aún no se han animado a hacer lo que Jesús nos pide, oremos con fe, pidamos ser valientes, tener sabiduría. Jesús nos dará todo lo necesario para servirle. Jamás, jamás lo dudemos. Bien niños, este fue el personaje de hoy, el personaje que ustedes conocieron. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido y que lo más importante, también pongan en práctica lo que hayan aprendido y entendido de Él. ¿Ya? Y para ya ir terminando esta clase, ¿qué les parece si hacen una actividad? Y, ¿saben qué? Miren, yo tengo esta imagen que es de Nicodemo con Jesús, ¿cierto? Y también está esta otra imagen, que igual es de ellos dos. Entonces, yo los invito a que hagamos un rompecabezas. ¿Les gustaría? Y para eso, eligen, les voy a enviar las dos imágenes, ustedes eligen una si quieren, o si quieren también las dos. Y la pintan, porque ustedes pintan muy bien, la pintan y la pegan en un cartón. Puede ser un cartón o una cartulina, lo que ustedes tengan, para que quede un poquito más grueso. Entonces, la pegan, ¿cierto? Ustedes ya la tienen pintada. Y yo les voy a enviar con todos los recortes, para llegar y recortar. Y ahí tendrían hecho su puzzle o rompecabezas. ¿Les gustó la idea? Y ya terminando, les voy a pedir, como siempre, que oren en familia, dando gracias por este día, dando gracias por lo aprendido. Y yo les doy gracias a Dios por la oportunidad que me da nuevamente de hacer la clase y de enseñarle a ustedes, mis niños, un poco más de la Biblia. Así que muy contenta y muy agradecida del Señor de esta nueva oportunidad que me da. Así es que los espero en la próxima clase con un nuevo personaje. No olviden que los quiero mucho y los extraño un montón. Así que mucha fuerza, mucho ánimo y hasta la próxima. Chao.